¿Qué pasó? Tremenda herida se hizo intentando guardar su hueso en el sofá. Ven aquí, ven. Enséñale a todo lo que haces, ven. No es la primera vez que se hace una herida como esa intentando guardar su hueso en el sofá. Empieza a hacer cosas con la cabeza y con la nariz, se raspa todo. Intentando enterrar las cosas en el sofá. Mira, ¿eso qué es? ¿Te curamos? El veterinario dice que para eso es mejor esto, cristalmina, porque la oxigenada es fatal para la piel, el alcohol y todo eso. Le puede empeorar la herida. Así que vamos a ponerle esto. ¿Qué? ¿Te ponemos eso? ¿Ya sabes lo que es? ¿Ya sabes lo que es? ¿Te lo ponemos? Y no quiere. No quiere de esto. Ya le puse antes, pero no le gusta nada. ¿Qué? ¿Te ponemos esto o no? ¿Crees un bruto? Y la segunda vez que se hace una herida como esa. La primera vez se le hizo un galgo que le mordió la pellizco, la nariz que llevaba gozal de tela. La segunda fue guardando un hueso, también se raspo todo. Y esta vez otra vez con lo mismo. Guardando el hueso. ¿A que sí? ¿Quieres de esto o me voy a poner de esto? Ven, ven, dame la nariz. Va. ¿No quieres? Venga, va. Déjame esa nariz, va. Déjame la nariz, va. ¿No? ¿Cómo que no? La suerte que tiene es que se le pigmenta enseguida. Estará un mes y poquito con eso ahí. Pero enseguida se le pigmenta, no se le queda mucho tiempo. Eso que tiene buena cicatrización, dijo el veterinario. No se le quedará ese manchurrón blanco, se le pondrá blanco, pero enseguida se le va el blanco. Vente, ven. Eres un brotote, ¿ves? Ven aquí, brotote. Ven. Y mira la chancla, cómo las deja. La chancla de verano, cómo la tiene. ¿No quieres? Bueno. Pues en la noche más, ¿eh? Hay que sí.